La información más destacada es de nuestros titulares. Titulares. Tragedia en la carretera. Un accidente en el camino a Apolo La Paz dejó 14 personas muertas y más de 20 heridas. Un bus embarrancó más de 200 metros. Conducción peligrosa. Pasajeros de un bus que viajaba de Oruro a Santa Cruz impidieron que el chofer siguiera conduciendo. El sujeto estaba ebrio. Investigan muerte. Una mujer fue hallada sin vida en el domicilio de su expareja en La Paz. La policía no descarta que se trate de un nuevo feminicidio. No existía seguridad. El dirigente cocalero Franklin Gutiérrez no fue llevado para una inspección ocular sobre la muerte de un policía a la asunta. Policías golpeados. Dos oficiales fueron agredidos y una patrulla fue quemada por un equipo de fútbol en la zona sur. Hay tres aprendidos. Actos por el 6 de agosto. El presidente de diputados adelantó que el mensaje de Evo Morales estará centrado en el crecimiento económico del país. Conflicto de la basura. A siete días del plazo que dio a Chocaya para el funcionamiento de Alpacoma. No existe autorización para un nuevo relleno. Pandoraba Internacional. Miles de migrantes venezolanos apresuran su ingreso a Ecuador antes de que la visa sea un requisito obligatorio en ese país. Torneo clausura. Bolívar ganó a Always Ready en el alto. Partido polémico por el arbitraje. El Tigre sobre la hora venció a Nacional Potosí. Cambios en el Tigre. El directorio del club mediante una carta informó el final de la era de Pablo Escobar al frente del equipo profesional.